Tienes lo mejor, rum, rum, ya llegó el rum, rum, ya llegó el rum, rum, con mi formación, rum, rum. Ya empezó el rum, 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 ya lo averiguó, rum, rum, y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum, 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 rum. Ya llegó el rum, 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 tienes lo mejor, rum, rum, ya llegó el rum, rum, ya llegó el rum, rum, a la televisión, rum, rum. Ya empezó el rum, 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 ya lo averiguó, rum, rum, y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum, 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 rum. Ahí estamos, ya charlamos con Isabel de Gran Hermano que hoy la Queen nos visita acá en el RUNRUN del espectáculo y Gran Hermano entra, la casa está que trina, está que arde en la recta final. Richi Joyeros, voy con Richi chicos, Richi Joyeros Avenida Alvear, 1882, tardecita la de hoy, en Recoleta, vende oro, alhajas, relojes de alta gama, moneda extranjera y antigüedad, todo al mejor precio internacional, Richi Joyeros Avenida Alvear, 1882, Recoleta, gracias por acompañarnos en el RUNRUN del espectáculo. Mira, Gigafan, te lo presento, es espectacular, vos todavía no lo tenés, metete www.gigafan.com.ar, acá está. Ahora, lo más importante es ventilar y Gigafan te dice cuándo, el dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado y Gigafan controla la ventilación evitando así las infecciones respiratorias ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles, tiene sensor NDIR, pantalla color, alarma wifi, controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 Gigafan en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Ley Bajoyas compra tus objetos de valor al mejor precio y los vende también, obviamente. Ley Bajoyas Avenida Corrientes 2819, tienen 50 años en el mercado y pagan, escuchá bien, hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Ley Bajoyas. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Ley Bajoyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Ley Bajoyas. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a renovar el aplauso para Isabel, la queen de gran hermano, grosa total. Gracias, chicos. Una experiencia, Isabel, que te cambió la vida definitivamente, ¿no? Sí, una experiencia única. Estar dentro de la casa y más única aún afuera. No saben lo que es. Ahora, cuando vos entrás... ¿Pero qué pegás, Isabel? ¿Qué te pegué? Fue un cachitazo nomás. No te pegué, boludo. Hermano, que onda la violencia. ¿Cómo andan las cosas, boluda? Soy una persona. Soy una persona. Soy una persona. Soy una persona igual que vos. Soy una persona igual que vos. Soy igual que vos. Por eso estoy acá. Soy igual que vos. Sí, soy una persona. A ver qué soy. A ver qué soy. Decímelo. Por otro lado, corta. El **** quiere que me quede una semanita más, así que avancame. Que te vaya bien. ¡A***rsela! Corta, avancársela. ¿Tienes cámara, Sorete? ¡Sorete! Te la voy a dar. Te la voy a dar. ¿Me querías escuchar el gritar? ¿Te escuchar mi gritar? Te voy a tirar toda la copa de la pibeta, Sorete. No te enoje. ¿Querés cámara, boludo? A la casa de todos. Si te jode tanto, andate a tu casa, ¿entendés? No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy ninguno de estos. ¿Qué pensás, que te tengo miedo? No, no me tengas miedo, pero a mí vas a tener... Sí, te voy a poner esta pelot***. Andá, no, parásito, parásito. No te preocupas para nada. ¡Nada, nada, nada! ¡Para nada, sí! ¡Para nada, sí! ¡Para nada, sí! ¡Para nada, sí! ¡Para nada, no! ¿Me querés una orilla? No, no, no. ¡Para nada, no! ¡Boluda! Te hacías lo de mi equipo nada más para agarrarte a mi hija. Pero, ¿ves? ¡Ay, yo lo vi mucho! ¡No, vos no! Porque te comés los mocos, gila. No, no me comés los mocos. Sí, te comés los mocos, canterías. No me perdonan tus juegos. Al final, en realidad, se siente igual que la c***, ¿a vos,iña? No, al final, ¿sabes qué? Es igual, sos igual. No me fui, boludo. ¡No te puedes mocar! ¡Pero boludo! ¡No te puedes mocar, idiota! ¡Idiota! Gracias a Dios, todos se ven fuera de la iglesia. ¡Virginia, todos, 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 todos que ven en este puerto de mierda. ¿Quieres escucharme gritar? ¿Quieres escucharme gritar? ¿Quieres escucharme gritar? ¿Quieres escucharme gritar? ¡Mamá, es que sí! ¡Gritame, grítame, a ver! ¡Gritame, te voy a gritar! Te voy a besar en todo caso, no te voy a gritar. ¡Yo le esperé un montón, boluda! ¡Espere un montón! ¡Espere un montón, Catalina! ¡Espere un montón, Catalina! Todas las rogas que me regalaste y que te la vienen en el s***! No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo, chino, no te tengo miedo. Así cuando vos querés aprender a la casa, a mí no me vas a sacar. Que te lo diga en serio, que te jode, que te lo diga. Y vos sos un falso de mierda, sos un falso de mierda. Y más que eso nos estamos diciendo. Goleta, justo sos vos, el que lo dice lo es, el que lo dice lo es. Bien pedo, bien pedo, porque no soy pelaco que voy a perder el juego. Todos saben que sos, todos saben que sos, boleta de mierda. Barrilete, 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 barrilete. Mirá cómo me querés pegar, Juan. ¿Cómo, hijo de tu sol? No soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, hijo de p***. Sabes todo el esfuerzo, vete. ¿Ven a alguien que dice que quiere plata? Siga, 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 siga. Anda, arregla la balija, anda, arregla la balija. Anda, arregla la balija. Ay, pensé que era un sueño. Pensé que era un tape lupeado, pero no, son todos momentos distintos. Entonces, Isabel, ¿cómo aguantaste lo que aguantaste dentro de la casa? ¿Por qué pasaron todos los momentos furiosos en lugar de pasar los amorosos? No, porque la verdad es que la balanza... Porque hay un montón de momentos amorosos. Bueno, pero Gran Hermano no muestra eso. ¿Cómo que no? No, 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 no. Cuando ella estuvo llorando hace poco, chicos. Isabel, vos, a ver, seamos honestos, en la comparativa, es mucho más el momento agresivo que se vive en la casa con furia, por el motivo que sea, lo tendrá que ver ella a su salida, no sé si es un juego, si es una estrategia, si realmente es así. Yo, chicos, no sé ustedes, no aguanto un minuto. La pregunta es, Isabel, ¿se termina furia? Bueno, lo estás diciendo vos. Yo en su momento no lo toleré, pero bueno, la confronté. Bueno, y terminaste afuera. Después volviste y quedaron en buena relación. ¿Vos hoy bancás todo esto que vimos? No banco las formas. Voy a repetir lo mismo que le dije a Poggi. Las formas no las banco. Hay que preguntarle a ella, ¿no? En su momento, cuando esté afuera, si todo fue un show, si es su carácter. Por ahí cuando lo vea, porque se lo van a mostrar, lo va a ver, ¿no? Sí, sí. Pero aparte ella sabe todo lo que hizo y todo lo que dijo, es una chica inteligente. Pero igual, para mí, la están apoyando porque le tienen miedo a los seguidores. Los chicos, los chicos le tienen miedo. Yo no. Los convivientes. Los chicos le tienen miedo y los que salen de la casa también le tienen miedo. Pero... Porque el fandom de furia es tan violento como furia, con la diferencia que están en la calle. No, pero ¿por qué le van a...? Están en la calle y amenazan a la gente. Pero ¿por qué le van a tener miedo los de afuera? Para mí no, Isabel. No, por eso la están siguiendo a ella, por eso están a favor. No, yo no coincido. No, no le tienen miedo. Yo no le tuve miedo a ella. Es uno de los mejores reality shows que estamos viendo en estos tiempos. Uno de los mejores realities. Porque uno hace... En el año 96, 97, te acordás, el lío fue Mediodías con Mauro. El primer reality. Ahora está el primer reality en la Argentina. Pero ese tenía realidad, porque había cosas ahí que pasaban en la vida real. Sí, sí. Esto es un juego por una plata. Un reality periodístico era aquel. Y este es un reality a nivel humano llevado a la exacerbación. De convivencia. Y para mí, la convivencia... Yo no podría estar dos minutos en tu lugar. En tu lugar, ni dos minutos. Para mí, la convivencia... Ahí te dejo, Nanín. Para mí, la convivencia y el juego va acompañado, pero prima el respeto. No, no, no. No, no, no. A mí no es un juego. Claro. Bancate la que te toca. En un juego todo vale. ¿Cómo jugás a las cartas? Primero que no sé ni jugar a la casita robada. Te lo digo así, de verdad, ¿eh? No, pero te digo esto. Ahí voy, chicos. Isabel, yo te digo esto. Entre vos y yo tenemos un juego, ¿no? Yo te traiciono en un juego. Me doy vuelta, jugamos al truco. Me doy vuelta, cambio, truco, envido, chiste nacional, como dice, divididos. Pero es un juego. Ahora, yo por eso no te voy a decir, che, la repuque, te pala, la con... No, ¿viste? Y acá pasa mucho eso. No hay un... ¿Será su forma de juego? No hay reglas en este juego. No, pero en la película se matan. A otro no le hubieran llamado más la atención, porque a esas le llamaron la atención. Si fuese un hombre, imagínate lo que pasaría si fuese un hombre. Si hubiera sido lo de Mauro al revés, hubiera sido tremendo. Si hubiera sido al revés, no le hubieran perdonado nada. A ver, Nanín, nada. Lo que a mí me parece es que muestran las miserias humanas. Se va por lo peor. Por quién dice la mayor grosería, quién está arriba y agresivo todo el tiempo. Y me parece un terrible ejemplo para los jóvenes. No, bueno, se nota que no ves, Gran Hermano. A ver, perdón, Raúl, Raúl. Porque a las 4 y media de la tarde pasa otra cosa, pasa lo que Isabel está diciendo. Pasan cosas mucho más sencillas, cosas de juego, competencias, cosas mucho más divertidas. A ver, Raúl, pero con respecto a esto, si lo hubiese hecho un hombre, estaría en triple de juzgado, juzgado por el público. Por la sociedad. Pero hay una cosa, no me gustan estos emergentes de esta sociedad, porque todos estos personajes son emergentes de esta sociedad. Pero ahí ha salido gente muy talentosa. No me gusta, no, pero a mí no me gusta personalmente. A vos no te gusta como público, está bien. Sí me gusta el chino, que también tiene su juego, por ejemplo, y no es agresivo, porque si el chino usara las palabras de ella hacia una mujer, imagínense que ya no estaría en la casa. A mí me da la impresión de que Isabel entró a jugar, es verdad, entraste a jugar en esta casa, de una forma y de la otra. Y esto no te identifica a vos como persona fuera de la casa. Y con estos chicos pasa lo mismo, Raúlito. Sí, perdóname, perdóname, todo el fando que... Este tipo de gente que está jugando... Perdón, me estás hablando a mí, pero me estás hablando a mí. Parece gran hermano, ¿viste? Bueno, metenos en un gran hermano acá. Y a nosotros en un gran hermano, Lío. Chicos, de a uno no, por favor. Pero Adriana me estaba hablando a mí y yo lo que quiero decir es que el fandom piensa igual que ella. Si no, no reaccionarían así afuera, ¿o no? Hay gente que se identifica con cada persona. Quiero ver la placa de nominados... Pero no como sociedad en conjunto. No, toda la sociedad, no. Pido la palabra. Quiero ver la placa de nominados de esta semana y le quiero preguntar a Isabel quién se va. Ah, Furia está nominada por un castigo, un sosegate de gran hermano hasta el final. No puede ser salvada. Está en placa. Furia, Virginia, Emanuel, Nicolás, Bautista. Cinco personas fuertes. Primero, Isabel, querida. Una línea por cada uno de ellos que representan la casa y después decime quién se va. Decime qué representa Juliana. Y Juliana es gran hermano. Es gran hermano. Es show. Virginia. Virginia, no sé cómo definirla porque estuve poco tiempo con ella. Es una mujer muy tranquila. No, no tengo... Porque viví poco tiempo con ella. Claro, Emanuel, ahí sí. Emanuel me encanta. Emanuel es un chico... Es as a show. As a show. As a show. Le pone condimento al juego. Sí, él es todo iconic. Es divino. Y Nicolás. Nico es más bueno. Nico es un pibe súper inteligente. De una manera... Hemos hablado horas con él. Lo amo a Nico. Recién venía hablando con su mamá. Así que... Bautista. Me encanta. Bautista es un tipo que es súper tranquilo. Le habrán llamado caracol en su momento. Pero él es así. Es su personalidad así. Y porque sea uruguayo y argentino, no tiene nada que ver. De todo el derecho del mundo a ganar igual que cualquiera. El nivel intelectual de ese chico es buenísimo. Ahora, entre Juliana, Virginia, Emanuel, Nicolás y Bautista, ¿quién se va hoy para vos? ¿Quién se va? No quién querés. ¿Quién suponés que se va? Bueno, está dividido entre Juliana y Virginia. Entre Juliana y Virginia. Una de las dos. O sea que hoy la posible ganadora de Gran Hermano podría abandonar la casa. Sí. Furia. Y ella tiene miedo de eso. ¿Y sí? Es la primera vez que tiene miedo, me parece a mí. Sí. ¿Y por qué no es vos de Manuel? No te escucho, Adri. ¿Me cierran el control? No. A ver el micrófono de Adriana, chico, no sé. ¿Que se vaya Nicolás y Bautista hoy? No, porque hoy la mirada está puesta en Juliana. No hables, Adri, que te tiene que arreglar el mic. Y Virginia, porque el fandom de Juliana está pidiendo sacar a Virginia. Claro. Claro. Entonces, se va Nicolás porque está todo más que arreglado para que Juliana, Virginia, que son los que pelean, los que hacen el show, los que hacen la novela, que no tenemos novela, lamentablemente. Lamentablemente. Que me encantaría ver una novela así, una novela fuerte. Me encantaría ver. No hay plata para la novela. ¿Cómo? Porque no hay plata para la novela. Sale muy caro. ¿Vos te crees que acá no hay plata? Sí, pero no vas a comparar lo que se le paga. No sé. No me quiero meter en el sueldo de Isabel. Pero a un chico que es desconocido, que entra a un proyecto, a pagarle a una solita Silveira, por ejemplo, para que protagonice. Bueno, ya tengo mi programa de vuelta. Ok. Vamos, qué lástima. Eso sale mucho. Dos minutos más queríamos. Pará, que la única que dijo acá de él, qué lástima fuiste vos. Bueno, una cosa que te preguntaba, ¿por qué no cabe la posibilidad de que se vaya Emanuel, Nicolás o Bautista para vos? Sí, cabe la posibilidad. No están en la mira de las personas en este momento. No están en riesgo. No van a gastar dinero votando a ellos. Claro, porque sale plata eso. Porque están entre dos personas. Es mucho dinero que gastan. O sea que en este juego el que más plata tiene es el que gana. No siempre. No siempre. Pero por eso que el público se meta también el que no. Mirá, muchas veces Furia, Isabel no me va a dejar mentir y va a coincidir, creo, seguro en esto. Muchas veces Furia dijo, hay que sacar a Juancito Pérez y el fandom, que veía el juego desde otro lugar, no le dio bolilla y sacó a otro. Siendo el fandom de Furia, ¿o no? Sí, sí. Una cosa es lo que ellos ven dentro de la casa. Claro. Que no tienen ni idea, porque hace cinco meses que están ahí adentro. Y otra cosa es lo que vemos nosotros de afuera. Entonces, para ellos, la realidad es una irrealidad. Y para vos, a ver, cuando vos saliste y viste todo lo que te pasó a la primera... Consejo para darte, porque se viene, señores, el segundo programa de Nicolás Pols en Radio Nacional. Así que es espectacular. Se llama Interior, es un programa de entrevista a artistas. Todos los martes a las 11 de la noche, en el primero estuvo Daniel Melero, le fue espectacular a Nico. Ahí estamos escuchando la cortina del programa. Este martes, 11 de la noche, invitado, sorpresa, en Radio Nacional AM870, un emprendimiento íntegro de productora 30. Y las entrevistas las podés seguir en arroba-bajo entrevista. Un beso a Nico, que lo tenemos que recibir acá en el programa. Dame la placa de nominados, por favor. Dale, vamos. Hay placa roja de esto, ¿no? Nos quedan todavía unos minutos. Teníamos una placa roja de la casa de Gran Hermano. No sé si está, Nahuel. Ok, ok, vamos a meter placa roja de último momento y seguimos hablando del reality más famoso y polémico del mundo. Gran Hermano, placa roja, vamos. Último momento, lidera el RUNRUN todos los canales, vamos. Ahí estamos, con la Queen. Exclusivo. Gran Hermano se acerca a la final. La casa está que arde, por no decir que trina. Esta semana rajan a otro. ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Y si esta semana te toca a vos, diría el ex amante de la Aguirre, Silvio Soldán. Hoy opina Isabel de Negri en vivo de todo lo que pasa en Gran Hermano. Mírenla, ahí la tienen. Entrale, Guille, entrale. Lucite, Guille Castro. Miren lo que es ese rostro. De esta mujer, miren lo que es. Salió potente de la casa, volvió a entrar. Y hoy está del lado de furia porque la banca en el juego. Ah, eso es lo único que no me gusta. Y bueno, pero vale, cada uno... Ah, tan hermoso. Tanta belleza. No es un panqueque, dice. No soy un panqueque, porque yo salí de la casa diciendo que la bancaba y la banco. No banco sus formas. Está bien. Lo digo, pero la banco. La banco como persona porque a mí me dio mucho afecto en su momento y entendió un montón de cosas que en la primera parte no había entendido. Y acá está la placa. ¿Quién se va? Juliana, Virginia, Emanuel, Nicolás o Bautista. Parezco Santiago ya. Tremendo. Ahí está. Bueno, uno de estos personajes que son todos fuertes además, Isabel. Porque Juliana, furia, es la única mujer original de la casa. Después entró Virginia y no hay ninguna otra mujer nominada, pero todos son originales. Hoy por hoy no hay edad para el amor, para la sexualidad. ¿Sabes por qué, Adriana? No solo para el trabajo y para el escenario. Porque el amor es una trampa. Una trampa maldita. Ay, qué es la novela. Perdón, a esta edad el sexo se goza mejor. Oh, no. Que lo diga Isabel. ¿No es cierto, Isabel? Yo soy más chico. Totalmente, sí, por supuesto. ¿Estás en la búsqueda de algún acompañante, algún festejante hay por ahí? Yo tengo mi pareja. Bien. ¿Tenés tu pareja? No, porque en algún momento se te vio coquetear o para un juego con Alfa. No, con Alfa somos amigos. Amigos. ¿Y tu pareja es mayor o menor que vos? Y tenemos la misma edad. La misma edad. Somos pareja abierta. ¿Cuánto hace? Ah, es pareja abierta. Ah, mirá, qué bien. Bueno, mirá, Guilherme. Yo también. Yo también. Con la aplaude detrás de cámara. La aplaude. Un beso divino. Yo también. He llegado a la conclusión que lo mejor es la pareja abierta. Antes de despedirme, quiero que Isabel venga y que la podamos mostrar cómo se vino lukeada. Porque es una profesional. Mirá, veníte, Isabel. Mirá qué cuerpazo. Mirá qué cuerpazo. Mirá, miren lo que es esto. Muy bien. Ven, Isabel. Está para las plumas. Lío, tiene que ver con lo que dijo, que le gustaría ser bebé. Quiero que desfile, poniéndole música a Patito, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por cuál pasarela? Mirá, desfila Isabel por la pasarela. Sí. Mira, cámara y se vuelve a sentar en su lugar. Desfila en el rumrum del espectáculo, haciendo el casting de revista La Queen, Isabel Lenegris. ¡Bien, Isabel! Muy bien. Qué grosa, Isabel. Me encanta. Te iba a decir, a ver, a ver cómo mueve la colita. Si no la mueve, la tiene paspadita, pero digo, me van a mandar. No la tengo paspada. No la tiene paspada. Pero que la mueve, la mueve, porque si quiere hacer revista, o no. O no. Pero muy bien, así se debe venir a un programa de televisión producida. Última pregunta. La última, dale. Y la última, las mujeres en las redes sociales, en las redes sociales. Están nominadas, Aguirre. Te agreden, te tratan bien por el tema de la edad, te tratan mal. Me tratan re bien. Las mujeres son peligrosas, ¿eh? No, siento tanto amor de parte de las mujeres. Estoy tan feliz. Si ustedes supieran, me llegan regalitos de todo. Ayer a la noche, fueron dos chicas, la mamá y la hija, a llevarme una caja de vino, porque yo no tenía para cenar vino tinto, y yo ceno siempre con vino tinto. Muy, sí, querida. Me fueron y me la llevaron a las nueve y media de la noche, chicos. Bien ahí, vamos con las mujeres. Escuchame, Isabel, ¿cómo te ves como panelista? En realidad no es lo que más me gusta. Ok. A mí me gusta hacer ficción o me gusta el teatro de revistas. ¿Te gustaría que su arte llame cuando vuelva a abrir Polka o alguien de Telefe para alguna ficción? Me encantaría. Sí, bueno, el CAS que llegó es para una ficción. Ah, me encanta. Muy bien. Bueno, hay mucho en las plataformas. En las plataformas hay mucho. Bueno, chicos, vamos llegando al final. Isabel, gracias, mi amor. No, gracias a todos ustedes. Son un encanto. Gracias, mi cielo, gracias. Bueno, chicos, vamos terminando un programa exitosísimo. Arriba, arriba, arriba. Arriba de la corona. Gracias, Adriana Aguirre, Raúl Martorell, Sandra Míguez, Naninti Moico. Gracias, Isabel, de gran hermano. Se quedan con Carlos Stroker en la continuidad de Crónica Televisión. Nosotros, próxima semana, sábado, a las 4 de la tarde, domingo, a las 4 de la tarde, aquí en Crónica, hacemos este exitazo que es el run run del espectáculo. Bacho fuerte para todos. Chau. Chau. Último momento.